¡Hola amigos! ¿Cómo están? Acá les habla Ceci, la seña de música. Y en el día de hoy los invito a una nueva clase. En esta clase vamos a jugar con la estación que empezó hace muy muy poquito, que es el invierno, la estación más fría del año. Entonces, para comenzar esta clase vamos a hacer una expresión corporal con todos nuestros cuerpos y nuestras manos, ¿sí? Entonces la canción dice así, invierno, y empezamos a mover nuestras manos, haciéndonos calor, ¿sí? Y dice así, invierno, invierno, frío en la nariz. ¿Dónde está la nariz? ¡Pip, pip! ¡Eso! ¿Cómo era? Invierno, invierno, frío en la nariz. ¡Pip, pip! Llueven los paraguas de este cielo gris. Invierno, invierno, cuando hay ventarrón. Cuando hay ventarrón, hay mucho viento. ¡Eso! Con mi barrilete a pasearme voy. Invierno, invierno, cuando sale el sol. Guardo en mis manitos todo su calor. ¡Me guardé todo el calor! Perfecto, amigos, ahora que conocemos la canción, me voy a acompañar con este instrumento. Pero, ¿qué instrumento más grande? Es una guitarra. Entonces, yo voy a tocar acá la guitarra y ustedes van a hacer la expresión corporal, que va a aparecer acá al costado, ¿sí? Y la canción dice así, invierno, invierno, frío en la nariz. ¡Chueven los paraguas de este cielo gris! Invierno, invierno, cuando hay ventarrón. Con mi barrilete a pasearme voy. Invierno, invierno, cuando sale el sol. Guardo en mis manitos todo ese calor. ¡Sí, lo que os gris! ¡Jank! ¡Pami! Me Welcome. ¡Pami no voy a Beetle! ¡IETO! Gracias.